Para asistir a un mundial de fútbol, muchas personas se las ingenian de diferentes maneras con tal de vivir esa experiencia y una de las formas de estar en Qatar 2022 es a través del trabajo voluntario. Es fundamental la labor que desempeña el equipo de voluntarios en un evento de ese tamaño, pues son los encargados de la logística y la organización para que todo funcione bien. Además, también tienen la misión de apoyar a los asistentes a los estadios, auxiliarlos a encontrar servicios y en general ayudan a agilizar las actividades del día a día. Con varios meses de anticipación, la FIFA lanzó una convocatoria al mundial con el objetivo de reclutar personas para colaborar como voluntario en la Copa Mundial de Qatar 2022. A grandes rasgos, entre los requisitos que solicitaban eran tener los 18 años cumplidos el 1 de octubre de 2022 y hablar inglés un plus era hablar árabe, aunque no era un requisito excluyente. Además, el solicitante debe tener disponibilidad para colaborar al menos 10 días, así como comprometerse a recibir la capacitación. No se pedía experiencia previa y recibían solicitudes de cualquier parte del mundo. Una joven de origen colombiano compartió en sus redes sociales todos los beneficios que tiene ser voluntaria del mundial. A través de un video que publicó, la influencer aficionada a los viajes describió las prestaciones de las que goza como colaboradora voluntaria en el mundial. Según la joven, la FIFA les ofrece alojamiento compartido con baño privado, desayuno, transporte gratuito en metro o autobús, celulares con tiempo aire, entrada al FanFest. Dependiendo de la sección en la que les haya tocado estar cada voluntario, algunos tienen la posibilidad de acceder a los campos de los estadios, a conferencias de prensa de los futbolistas y directores técnicos, así como alimentación gratuita en los diferentes turnos que manejan. Su video se hizo viral y diversos usuarios de las redes sociales externaron su interés por participar como voluntario en el Mundial 2026, cuyas sedes serán México, Canadá y Estados Unidos. Cabe mencionar que el programa del voluntario no incluye los boletos de avión hacia la sede mundialista, por lo que son los colaboradores quienes deben costear el pasaje a Qatar 2022.